Radar Grupero, estamos en todos lados. Amigos de Radar Grupero, miren nada más con quién estoy. Es un gusto para mí siempre verlos, escucharlos, platicar con ustedes. Estoy hablando obviamente de... ¡Los Socios de Ritmo! ¡Bienvenido, chicos! Oigan, vamos a empezar por lo primero. La presentación en el Auditorio Nacional. ¿Quién me va a dar todos los datos, por favor? Mauricio. ¡Bien contentos, Lupita! Un placer de saludarte siempre a ti. Un abrazote para Marce, el equipo que siempre nos ha apoyado. Y bueno, pues darles la atenta invitación, hacerles la atenta invitación. Este próximo 25 de abril, una gran noche de baile, de fiesta, de alegría, de cumbia. Vamos a convertir el Auditorio Nacional en una noche de fiesta. Es un gran show que estamos preparando. Ustedes han sido testigos de la evolución y del presente de los Socios de Ritmo. Entonces, verán lo que han visto al triple. Con grandes invitados, entre ellos ya puedo anunciar a Alexander Hacha, Samo del Grupo Camila, Dani Gutiérrez de La Gusana Siega. Y vienen más invitados más, que seguramente son de la gente que nos ha acompañado ya en discos que hemos presentado. Entonces, muy contentos. Estás preparando un gran show con mucho entusiasmo. Y bueno, mandar el mensaje a toda tu audiencia, al público, que precios populares, boletos ya a la venta. Acompáñenos a que sean parte de esta noche histórica que preparamos ya con todo el cariño. Y aunque no haya invitados, los Socios de Ritmo tienen repertorio para cubrir un evento de que dos horas, tres horas, cuatro horas. ¿Cuánto tiempo va a durar? De dos días. 90 discos, imagínate. Sí, 90 discos, son 899 canciones diferentes y temas diferentes. Así que, pues si se pudiera tocar todo, yo creo que nos aventábamos dos días. Yo tengo la pregunta, ¿qué les hizo esperar tanto tiempo, 61 años? Porque creo que el grupo tiene la trayectoria para estar en este escenario y en otros todavía mucho más importantes también. ¿Hay más importantes? Entonces, en México igual y no, pero en el extranjero sí. Sí, pues es una muy buena pregunta, como siempre. ¿Qué nos hizo esperar? No sé, tal vez en algunos años anteriores no había apertura para este tipo de música en este tipo de recintos. Es un punto importante. Creo que recientemente se ha abierto y creo que también era nuestro momento, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Lo hemos comprobado a lo largo de los años y creo que era el momento de la agrupación, del recinto, todo se conjugó para que este año festejáramos nuestro 61 aniversario acá y llevar y demostrar que la cumbia es lo de hoy. Yo tengo una duda, don Tonacho. 61 años arriba de un escenario, porque es de los iniciadores. ¿Qué lo motiva todos los días levantarse y decir, yo soy feliz en el escenario, yo voy a dar todo, yo no me importa nada de lo que me llegue a doler porque arriba del escenario soy otra persona. No le duele nada. Pues Dios es el único que me ha mantenido aquí. Mi gusto. Nací en la música. Me gusta la música. Me gusta el público. De tantos años que tengo en el escenario, dos años que únicos en mi vida fueron los de la pandemia que me mantuvo fuera del escenario. Y es horrible. No sabes lo que se sufre. Estar fuera del escenario, estar en carreteras, estar con tu público, estar en la música es tremendo. Por lo gracia de Dios, estamos aquí saludables, recuperando toda la energía y ahora en el auditorio. Entonces, ¿qué le puedo pedir a Dios? Esto y ya. A ver, entonces, dígame algo. ¿Usted ha pensado en algún momento en bajarse de un escenario, en retirarse? No, yo no. Solamente Dios es el que me va a bajar. Yo no, yo estoy, soy feliz. La energía del público, yo la siento desde el momento que subo al escenario. Se siente como la gente te transmita esa energía que te mantiene contento, brincando. Entonces, yo creo que cuando diga el señor hasta aquí, pues ya más, donde sea, en el escenario, en mi casa, donde sea, ahí va a estar. ¿Y qué va a pasar con el grupo? ¿El grupo sigue si no está don Tonacho? Pues la pregunta es... Bueno, el grupo se está trabajando precisamente, Mauricio está trabajando para eso. Todo se está... O sea que aquí, pues, tenemos que algún día fallar a alguien y todo está pensado, está prevenido. Para que el grupo siga, siga en el gusto del público. Yo pienso que, pues, nadie es indispensable. Todos nos podemos suplir y yo creo que, y Mauricio ya tiene eso en mente y, pues, seguiremos hasta que el público nos baje del escenario. Y por eso la gente joven que nos presentaban hace ratito. Pero, ¿quiénes son? Platícame, por favor. Pues mira, son... Es parte de... Te cuento, es parte de esa evolución, ¿no? Como él dice, yo creo que era el indicado en responder esa pregunta que hiciste. Pero sí, se ha platicado internamente, él y yo, todos los pilares de esta empresa. Que el plan es ir adelante, ¿no? Esté quien esté, quien no esté. No decimos que no van a estar mañana en cinco años, cuando Dios diga, yo mismo, ¿no? Pero la idea es continuar con este legado para adelante. Es parte de esta renovación, las caras jóvenes que cumplan tanto los requisitos del talento musical, como la disciplina y la estructura que ha hecho Socios del Ritmo por 61 años. Es una conjunción de ambas cosas para que estén aquí. Y también es parte de conectar con nuevas generaciones, ¿no? Sí colaboradores jóvenes para que la gente joven te escuche. Pero también cuando te vean, pues vean una cara joven. Pero que también vean a los pilares, pero que vean la esencia, pero que también suenes moderno. ¿Me explico? Es una mezcla, un híbrido de todo, que es lo que tiene Socios del Ritmo en donde estamos el día de hoy gracias al público, a los medios y en el Auditorio Nacional. Todo evoluciona y ustedes no se pueden quedar atrás. Entonces tenemos ahorita gente joven. Y las voces, las voces ya son icónicas. Y la verdad es que perdernos estas voces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos también a sufrir una tercera voz o va a haber algún cambio en ese sentido? Mira Lupita, siempre hay una primera vez para todo. Cuando hablas de, en este caso, de una voz icónica, ya han habido aquí en el grupo. Entonces, para que tú tengas que suplir a una persona, pues necesitas también darle un espacio y impulsarlo. Así me tocó a mí, así le tocó al anterior, así nos han tocado a todos. Entonces, este trámite es, como todo, inicio. Así como estamos iniciando aquí nuestra primera presentación en el Auditorio. Este, ¿cómo ven ustedes ahorita la música, la cumbia? Porque ha retomado, yo siento que ha retomado como con un segundo aire. Recuerda que la cumbia es lo de hoy. Y sí, la cumbia es lo de hoy. Ustedes estar en una fiesta bailando, que reggaetón, que de aquí, bien, bueno. Terminas bailando cumbia, de todas maneras. Ya en la alegría, la cola, la rueda, la novia y todo eso, bailando cumbia. Así que la cumbia es lo de hoy. Vendrán modas, vendrán tendencias, vendrán ritmos, pero la cumbia se ha quedado aquí, sigue. ¿Cómo la ven ustedes ahorita? ¿Cómo la disfrutan? Y quiero saber si tienen pensado algo para aportar, algo nuevo. O sea, todo lo que han venido haciendo, nosotros sabemos que han aportado mucho todos estos años, pero ya pensaron de aquí en adelante algo nuevo, algo diferente. Es que eso como aportar está difícil. Diario trabajamos para eso. Y no sabemos cuándo va a salir, no sabemos cuándo va a funcionar. Simplemente hay que trabajar, hay que estar muy emocionado con lo que estamos haciendo. Y Dios dirá, o el público dirá, esta y vas. Sencillo como es. Pero bueno, estamos en el estudio de grabación, como ya mencionamos, en la rueda de prensa. Estamos ahorita en el estudio de grabación, trabajando en tres temas inéditos. Entonces, esperen música nueva muy prontito para el mes de febrero, mediados, finales. Entonces, no sé, viene música nueva con los sucesos del ritmo, cumbia inédita, nuevas colaboraciones. Y hay que seguir demostrando que la cumbia es lo de hoy. Y aparte ya nos dijo acá Mau en la conferencia que hay música inédita. Sí, ya es algo que esperaba nuestro público, ¿no? Por cuestiones discográficas, por cuestiones internas. Y sin queja, creo que los resultados han sido muy buenos y es lo que nos tiene aquí. Pero nuestro público y nosotros mismos nos sentimos ya con ganas de proponer música inédita. Y viene música inédita este 2024. Ya lo saben, estén bien pendientes de las redes sociales de los socios del ritmo. Y vénganse a bailar al auditorio, esto se va a convertir en una gran pista de baile el próximo. 25 de abril, Auditorio Nacional, tus amigos, los socios del ritmo. Boletos a la venta, ticket master y taquillas del auditorio. Esto es Radar Grupero, no se lo pierdan y estén pendientes porque también les traemos todos los detalles del concierto. Yo soy Lupita Pichardo. Saludos.